¡Hola a todos y a todos! Bienvenidos un día más a mi canal, si no me conoces yo soy Nerea y en el vídeo de hoy os traigo las agendas 2021-2022, si no lo sabéis el año pasado también hice este vídeo como gustó tanto y además yo me lo pasé muy bien haciéndolo, este año he decidido volver a traeroslo, espero que os sirva de ayuda para decidiros qué agenda compraros este año que descubráis nuevas marcas y sin más dilación en 3, 2, 1, dentro vídeo. Bueno, antes de empezar, como hago con los hauls, creo que voy a deciros las marcas de las que os voy a hablar son Bueno, creo que voy a empezar tal cual lo tengo apuntado. La primera marca de agendas que voy a empezar es por Take Not, me daba la sensación de que no quería empezar con esta marca porque es mi favorita de todas las que os voy a hablar. Me han mandado esta cajita de aquí, de la cual os voy a hacer una review, un unboxing de todo lo que hay dentro y ahora una vez os hable de las agendas de este año de Take Not, os voy a dar una sorpresa que tengo para vosotros. Bueno, primero que nada tengo que deciros que el año 2020-2021 ha estado acompañado por esta agenda de aquí, esta fue mi agenda del año pasado de la marca Take Not, esta agenda me la compré yo. Esta marca tiene unos acabados increíbles y me ha súper encantado la experiencia con esta marca. Pero ahora sí vamos a hablar de las nuevas agendas, por aquí van a ir saliendo vídeos y fotos para que podáis ir viendo de lo que os estoy hablando. Bueno, como veis, tienen agendas que son semana vista, tienen agendas día página y luego obviamente pues tienen planners y pocket. Voy a empezar a hablaros de las agendas semana vista que como veis tenéis cuatro, tenéis a Alice, Camila, Lucía y Nala. De estas cuatro creo que mi favorita es la primera porque tiene unos colores más vivos pero las cuatro son preciosas y ahora os iré enseñando un poco cómo son por dentro. Y de las diez páginas la verdad que me encantan todas, la primera creo que es muy bonita pero no va con mi estilo y las demás me parecen preciosas. Y de las diez páginas tenemos a Laya, Agatha, Olivia e Isabela. Estas agendas que os acabo de enseñar que son como las más grandes, que son de tapaduras, con anillas, van desde los 21,95€ que ya os digo, no es de las más caras que hay en el mercado pero es un precio que pagas por calidad de la página, de todo lo encuadernado, de absolutamente todo lo que trae la agenda. Pero no puede faltar que os hables de unas agendas como más económicas que tiene Tainot y no por ello que sean peores porque son chulísimas, me parecen también muy de mi estilo porque a veces me gusta tener cosas que sean un poco más sencillas, entonces estas creo que son perfectas y son las agendas flex y esta cuesta 15,95€, tiene todo igual por dentro, además tiene pegatinas y es una agenda como más casual por así decirlo, la tapa es un poco más blanda y la tenéis en morada, en verde y no sé si me dejo algún color más. Y bueno, aparte de encontrar buena calidad en esta marca, también vais a encontrar cosas como, ya os digo, para complementar vuestra agenda como bolígrafos con los mismos estampados, cuadernos de notas, cuadernos más grandes, planes para planificaros la semana, el mes, vais a encontrar millones de cosas y creo que es muy útil para poder organizarnos. Y ahora sí vamos con la sorpresa y es que con el código NEARLESS vais a tener un 15% de descuento en toda la web de Tainot y eso me hace muy feliz porque como os he enseñado antes fue la agenda que yo me compré el año pasado y que este año tener un código para vosotros me hace pues mucha ilusión y sobre todo espero que lo aprovechéis. Quiero deciros también que lo que hay aquí dentro no lo voy a enseñar en este vídeo porque si no sería eterno, entonces bueno, si no quieres perderte la review unboxing de lo que hay dentro, suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando lo publique. Os voy a hacer un pequeñito spoiler de lo que hay dentro y ahí creo que vais a poder ver cuál es la agenda que yo he escogido para este año. Y ya no enseño más. Y os digo que la caja pesa bastante, que no solo hay dos cositas. Bueno, hago un inciso para dejaros por aquí un vistazo de mi Instagram por si os apetece ir a seguirme. Últimamente Magui está apareciendo en todos los vídeos. Seguimos con la segunda marca que es We Are UO. Esta marca, como os comenté en el vídeo del año pasado, fue como una de mis favoritas durante muchos años. He tenido agendas de su marca, las de este año tengo que deciros que no me encantan, la verdad. Pero dentro de las marcas de agendas creo que le pondría el tercer puesto. Aunque bueno, ya haré al final del vídeo creo que un ranking de mi opinión de cuál me compraría. Bueno, este año UO ha sacado cuatro estampados, si no lo estoy buscando mal. La primera creo que es de mis favoritas, si tuviera que decantarme por una. Y es esta, que tiene una portada azul celeste o así como un poquito violeta, con la palabra agenda y con flores. Eso me ha encantado, pero quizás que predomina la palabra agenda así tan grande, pues como que no me encanta. Pero bueno, me gustan muchísimo los detalles de las flores. Como veis, hay tres tamaños, por así decirlo. La pequeña, que es una mini, de semana vista, cuesta 18,95. Luego tenéis la de día página, que es como la más tocha, por así decirlo, porque al ser día página tiene más hojas. Y cuesta 27,95. Y la última, que es semana vista, cuesta 24,95. Estas agendas, igual que las de Daynot, van desde septiembre hasta agosto. O sea, empiezan en septiembre de 2021 y acaban en septiembre de 2022. Y ahora voy a seguir con los demás estampados, que sepáis que hay los mismos tamaños y los mismos precios. No os he dicho el nombre de la que os acabo de enseñar, se llama Silvestre. Luego tenemos la agenda luna, que bueno, para los amantes del negro y de los tonos oscuros. Creo que esta es vuestra agenda perfecta, porque no es tan sencilla, tiene sus detallitos. Luego tenemos a la agenda tropical, que tiene un verde muy bonito, la verdad. Y por último tenemos la agenda opositiva, que es una agenda pues para alguien que está haciendo las oposiciones, supongo. Que también, pues bueno, es muy alegre con esos tonos. Bueno, seguimos con Big Girao, creo que es una de las marcas que si tuviera que escoger alguna sencilla, sería esta la que me compraría. Bueno, como podéis ver, los diseños de este año para las agendas de Big Girao son parecidos a los del año pasado. Una portada sencilla con un color base. Beige, marroncitos, unos rosas así como... No son tan llamativos, así que son perfectas. Creo que la marrón me parece súper elegante y súper chula. Se me acaba de ocurrir que si Rubén se anima este año a comprarse una agenda para organizarse, creo que la marroncita la podría venir muy bien. Y bueno, esta agenda por dentro, como os digo, es muy sencilla. La tenéis también día página y semana vista. Y es todo muy muy blanquito por dentro, tiene las esquinas reforzadas. Creo que que sea tan sencilla nos viene genial para poder como un poco también personalizarlas a nuestro gusto. Con sus rayadores, rotuladores, bolígrafos, con lo que queramos, pues podéis ir personalizando cada mes. La agenda semana vista cuesta 27,20 y la agenda día página 30,80. Y bueno, ahora sí voy a hablar de Charuca. Este año las agendas son muy parecidas a las del año pasado, aunque sí han incluido un estampado que me parece monísimo. Que es con unas cerezas, guindas, como le llaméis, con un fondito blanco bastante mono. Igualmente os vuelvo a decir lo mismo que el año pasado. No me compraría esta agenda con los lunares, pero me parece que la verdad es preciosa. Esta creo que es la más cara de todas las que os voy a enseñar. Ya que van desde los 23,80 la agenda mini hasta los 37,80 la agenda semanal. O sea que la agenda día vista supongo que será más cara, sí. La agenda diaria cuesta 40,80. Esta es la más cara y bueno, no me voy a enrollar mucho con esta marca. Voy a enseñaros un poco todos los diseños que tenéis y por dentro para que lo veáis un poco también. Es bastante mono todo lo que trae, por eso su precio. Trae una regla, no sé, el diseño interior la verdad que es perfecto. Pero también ya os digo, cuando una agenda tiene este precio no es porque sí. Es porque por dentro tiene una elaboración y tiene cosas para organizarte que otras no. O sea, no es una agenda sencilla. Tenéis objetivos anuales, mi plan nació, un balance mensual, no sé, tenéis como para apuntar tantísimas cosas. Bueno, y ahora toca la marca como más famosa y conocida, la cual yo nunca he comprado. Creo que nunca me compraré, pero bueno, eso no quita que la agenda pues a algunas personas os pueda gustar. Yo la voy a enseñar y también os voy a dejar unos clips porque tuve la oportunidad cuando estuve en Madrid de encontrar una tienda Mr. Wonderful. Entonces por supuesto, como sabía que iba a grabar este vídeo, no dudé en entrar para poder grabar un poquito las agendas en físico. Eso me da pena de no poder hacerlos con todas las marcas, pero bueno, creo que con las fotos va bastante bien. Bueno, y en el caso de Mr. Wonderful han sacado muchísimas agendas, pero no sé cómo lo han hecho, ninguna portada me gusta. O sea, no sé qué puntería, ninguna portada me gusta. Tenemos las agendas clásicas, que hay seis. Tenéis con anillas, o sea, tenéis tres con anillas, no cuatro, y dos que son sin anillas. Luego tenemos las agendas pequeñas, que son como en colores flor, así muy monas pues para escolar y demás, no está mal. Y luego tenemos las agendas rotu y las agendas bullet, que tengo que decir que estas son de las que más me gustan. Las de bullet son las que más me gustan por fuera, porque luego por dentro me parecen tan básicas y los diseños no me terminan de encantar, la verdad. Pero sí es verdad que por fuera son las que me parecen más bonitas. Las agendas clásicas van desde 16,95 a 19,95. Las agendas pequeñas van desde los 14,95 a los 16,50, según si elegís semana vista o día visto. Y las agendas rotu, pues desde los 15,95 a los 18,95. Y por último las agendas bullet, las dos cuestan 16,95. Bueno, ahora vamos con Aliexpress, que tenía muchas ganas de hablaros de esto porque creo que no esperabais que fuera a hablar de Aliexpress en este vídeo. Y es que buscando por internet para no hablaros de las marcas típicas y también buscando alternativas un poco más económicas, encontré una agenda en Aliexpress que me parece perfecta, si os gustan los estilos sencillos. Es una agenda que a mí me ha cautivado por eso, porque es súper sencilla. Como podéis ver tenéis seis colores para elegir, las que más me gustan son la rosa e incluso la negra. Tengo que decir que por dentro me parece perfecta. Hay también una foto donde te indican que puedes escribir con diferentes rotuladores y demás, que han hecho un test de que no se penetre la tinta. Esto yo no lo puedo decir porque no la he probado. Y la agenda cuesta 10,47. Como sabéis os dejo en la cajita de descripción el enlace por si queréis comprarla en Aliexpress y enlaces a la web de las marcas de las que os estoy hablando. Y para Aliexpress también tengo un código de descuento, si no lo sabéis siempre lo dejo en la cajita de descripción. Lo malo que este código es solo para vuestra primera compra, pero si nunca habéis comprado en Aliexpress y os decidís comprar la agenda, el código os sirve y la agenda pues se quedará mucho más barata. Y bueno, en el apartado de las agendas de Aliexpress quería también incluir esto de aquí, que no es una agenda como tal, es para añadir tú aquí las hojas, como quieras tú organizarte, pero es de Aliexpress y me ha parecido buena idea. Para bueno, esto nos va a dar margen de creatividad para crearnos nuestra propia agenda. Voy a sacar un poco porque tengo todo esto lleno de papeles, yo lo uso para guardar documentos, tickets y demás, pero voy a sacarlo todo para poder enseñaros pues cómo es esto en sí. Pues como veis es una carpeta de anillas pequeñas, así como tamaño agenda. Tiene por aquí esta gomita para poder poner un boli o un lápiz, lo que queráis, que me parece muy muy útil. El acabado es de buena calidad, tiene un cierre con imán, como veis. Y luego por dentro, como os he dicho, es de anillas. ¿Veis por aquí? Y por los dos laterales tenéis zonas para guardar tickets o lo que prefiráis. Mirad, por aquí tenéis como una especie de tarjetero, por aquí también podéis guardar cosas. Veis este bolsillito. Y bueno, tengo que deciros que yo lo que hice fue usar papeles de cuadernos, cortarlos a la medida y encajarlos en las anillas. Pero tengo que deciros que en Aliexpress, mirad, os voy a enseñar. Lo he arrancado, pero veis. Yo marqué más o menos la medida y lo agujereé y lo añadí. Pero en Aliexpress tenéis hojas especiales para estas carpetas personalizables. Yo no me compré los papeles, pero sí me compré dos accesorios como fueron. Este separador de aquí, que es como de un plástico así opaco. Opaco se dice, ¿no? Y luego me compré esta otra cosita, que es como un bolsillito para poder guardar cositas. ¿Veis? Esto creo que es bastante guay y útil. Bueno, y por último, de agendas físicas, vamos con Stradivarius. Diréis, ¿cómo que has incluido Stradivarius en este vídeo? El año pasado también incluí a Stradivarius, Bershka y alguna más de Inditex, que yo recuerdo. La única que tiene es Stradivarius y no tiene agendas como tal. Pero quería incluirlo, porque bueno, para gustos los colores. Y bueno, si a lo mejor no os gusta ninguna de todas las que os he enseñado, pues yo os doy más opciones todavía. Y son unos planner premium, que lo han llamado. Que a mí, la verdad, a mi parecer, me parecen una agenda. Tal cual. Pero lo han llamado planner premium. Cuestan 15,99€ y los diseños, la verdad, son bastante sencillos, bonitos. Hay dos. Luego, a ver, por dentro pues tenéis para notas, para planificaros, pero tenéis para apuntaros día a día. O sea, lo que yo como una agenda normal. Así que, o sea, lunes, martes y miércoles, que podéis ir apuntando cada día. Entonces no veo la diferencia. Y bueno, el año pasado incluí en este vídeo las agendas de Alehop y de Tiger, si no me equivoco. Y este año, pues no he conseguido encontrar en internet cuáles son las que han traído. No sé si han traído o no. Así que bueno, os invito también a pasearos por las tiendas, a verlas. Bueno, y ahora sí, vamos con las agendas digitales. Tengo que deciros que yo por aquí tengo el iPad, que yo tengo una aplicación donde yo podría hacerme mi agenda. Y en su momento cuando la compré pensé tener siempre mi agenda en digital. ¿Qué pasa? Que yo no siempre tengo a mano el iPad y prefiero tener la agenda como para la universidad. Y todo lo que me tengo que ir apuntando en físico. También se me ha pasado por la cabeza haceros un vídeo enseñando cómo hacer una agenda digital. Yo creo que puede estar muy muy bien. Y si tengo tiempo este verano y puedo, pues os lo hago. Sobre agendas digitales, os he traído dos marcas, pero aparte quería deciros que podéis crearosla vosotros. Yo uso la aplicación GoodNotes. Esta aplicación es de pago. Yo principalmente pienso que merece la pena, pero tenéis otras aplicaciones que no cuestan dinero y con las que podéis haceros vuestra propia agenda. HeartPitch y CreativeMindy no me encantan. La verdad, los diseños a mí no me encantan, la verdad. Pero bueno, quería enseñaros por si tenéis alguna tablet y no os apetece poneros a hacerla digital. Tampoco queréis compraros una física. Ahí tenéis la oportunidad de comprar la agenda digital, añadirla a vuestra aplicación y ya tenéis la agenda hecha. No tenéis que complicaros ni nada de nada. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y por supuesto que os haya entretenido. Si es así no te olvides de dejarme una manita arriba, suscribirte para quedarte en este canal. Y ya no te doy gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!